¡Gosalo! ¡Suena! ¡Suena para ti mi gente! ¡Salud! ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué te imagino tanto? Dime por qué Quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mujer? Más allá mi amor, no seas así Que en mi corazón no puede más sufrir Más allá mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Más allá mi amor, no seas así En mi corazón no puede más sufrir Más allá mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado Volver a tu lado No me dejes así ¡Qué rico! Siéntelo, siéntelo Y trúbalo Para los amigos de Huáscar Para los amigos de Universal Salud, salud Los Amigos de Ancita Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Las chenas, solteras, solteros, cheleros, y arriba la gente de Santanita Que viva, que viva Flora Rodríguez El sonopásico, feliz cumpleaños Vamos a bailar, vamos a gozar mi gente Disfruta Suena Porque tu amor Bueno, papitas LoRa Felicidades, felicidades Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos te lloran al verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Todo se da, todo se terminó Por mentirosa Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Tú haces tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor No fuera una mentira No fuera una mentira Que destrozó mi corazón Los amigos Los amigos en la parcela 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 Cherry Producciones, gózalo Para mis amigos de Satanita ¿Dónde está la gente de Satanita? Arriba los brazos Satanita ¿Dónde está la gente de Agustino? Los amigos de La Menacho La gente de Maravilloso de La Victoria ¿Dónde están ese bonito compromiso? Y gente de Chiclayo Norteños Y eso para acá la gente del norte Gozando Disfrutando de la fiesta todos Para Fumita Huáscar Y para la mamita Flora En tono básico Flora Rodríguez Vamos Flora y toda la familia Rodríguez Contreras Esejando su fiesta Disfrutando todos aquí Disfrutalo cayeros Gózalo Báilalos Buena Y las manitos arriba Las manitos arriba Que suena Eso Eso ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Quizá! Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz Tazatracito papayuca Muchas galinas poniendo esta Para el castorio que vaya bien ¡Salud, salud, salud! Para el pedido de la novia Tienes palabras de aprender Entonces en silencia todo se va Para que bailes sin descansar Y aunque se oponga a mí a cenar Y a mí casi tanto alegrarás Y aunque se oponga a mí a cenar Y a mí casi tanto alegrarás Y donde está la mancha más alegría ¡Oh, yeah! Y las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Que suena Eso 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 ¡Qué bonito! Los amigos de Chicago ¡Salud, salud! Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz Tazatracito papayuca Muchas galinas poniendo esta Para el castorio que vaya bien ¡Salud, salud! Para el pedido de la novia Te das palabras a mí aprender Donde tu excelencia todo se va Para que bailes sin descansar Y aunque se oponga a mí a cenar Y a mí casi tanto alegrarás Aunque se oponga a mí a cenar Y a mí casi tanto alegrarás ¡Y donde están las mujeres solteras! ¡Qué bonito! ¡Vamos a la mamita Flora! ¡En su día felicidades! ¡Claro! ¡Caras, caras, puritinga! ¡Caras, caras, puritinga! Sigue bailando, tú me dices, sigue bailando, tú me dices Caras, caras, furitinga, caras, caras, furitinga Caras, caras, furitinga, caras, caras, furitinga Alza la mano, tú me dices, alza la mano, tú me dices Caras, caras, furitinga, caras, caras, furitinga ¡Así! ¡Va! ¡Cherry Bromsunes! ¡Oh, chupico! ¡Cherry Brom! ¡Trumpito Lanz! ¡Para Ramela! ¡Para Ashley! ¿Qué más fue? ¡Para el Puma de Huáscar! ¡Para Juan Carlos! ¡Para Luzano! ¡Petro Chávez! ¡La familia Chávez! ¡Y la señora Flora Rodríguez Contreras! ¡Festejando su onomásico! ¡No! ¡No!